Una de las cosas que debemos de entender también de la lengua náhuatl es su pronunciación, de la cual no es igual al español. Pasan muchas palabras y seguramente tú también pudiste haber cometido este error. Tenemos aquí una palabra compuesta por dos de ellas. Tenemos popoca, que significa humeante o el que humea, y tepetl, que significa cerro o montaña. Recuerda, traducimos de atrás para adelante las palabras en agua. Tepetl, cerro o montaña, popoca, que humea, ¿sale? Y bueno, la pronunciación incorrecta que se escucha en radio, en tele o en algunos lugares por ahí de comunicación es popocatépetl, popocatépetl. No, la TL no tiene ese sonido fuerte, sino su pronunciación es popocatépetl, popocatépetl, ¿sale? La TL siempre se va a pronunciar de esta manera, más no, recuérdalo cuando te encuentres con una palabra en náhuatl. Te invito a conocer más de esto dando click a los links que te comparto aquí en los comentarios.